Día 21, mes 10, llueve, por lo cual debería haber bichos ahí abajo. Uy, con esto tenía que hacer el tema del arroz blanco. ¿El arroz blanco ya lo podría ir a buscar? O el arroz blanco me lo iba a solucionar el otro fulanito, ¿no? Bueno, tengo que encontrar la cría de la ballena, así que mucho, y después tengo que hacerlo de la confianza del pueblo del mar. La realidad es que lo primero que haría, esto mañana debería esperar, creo que mañana va a estar lo del arroz, pero igual debería ir a la granja, porque tengo que ir a sacar las malezas. Así que voy a ir a la granja. Era increíble, ahora tenemos literalmente una granja de granja, o sea, ¿sí? De vegetales. Acá le tengo que sacar las malezas, ¿no? No, estos son los arroces, que le queda un día más, perfecto, y no hay ninguna maleza, o sea que estamos perfectos, estamos fenomenal. Estamos bien de nutrientes. Listo, no tengo que hacer nada, no tengo que hacer literalmente nada, ¿no? Listo, fenomenal. Perfecto, así me gusta, que las cosas funcionan bien. Vamos al barco entonces, porque no voy a ir al coso de peces, o podría ir al coso de peces también, ¿eh? Podría hacer el coso de peces para dejarle a bancho, así yo me hago lo de, después me hago lo de la ballena, no me preocupo tanto por pescar, o pesco lo más profundo de todo cuando salgo del pueblo del mar. Salgo del pueblo del mar y pesco y lo mando con el coso. Lo mando con el dron. Lo puedo mandar con el dron. A todo esto tengo el lead diver, ¿no? No, el weapon shop no, el lead diver. Lo mando con el droncito. Listo, vamos a hacer eso. Vamos a mandarle pescados a bancho, que de hecho hace un montón que no voy a la granja de peces. De paso repasamos un poco todo. Pues el saldo temporal del último video a hoy fue importante, ¿sí? Estuve con muchas cosas, así que creo que fue una semana entre que jugué la última vez y hoy, en la vida real. Para ustedes, si lo están viendo todo seguido, no fue nada, ¿no? Así que tengo que recordar algunas cosas porque mi memoria es tremenda. Bueno, dame esto. Vamos a ver acá. Tengo 103, o sea, de todo superpoblación. Con lo cual tengo que ir a ver los detalles. Tengo mucho bicho nuevo. De acá me tengo que llevar de estos. ¿Los podría vender o los mando a la cocina? El pez negro y blanco no era muy bueno. Esto sí era bueno, pero no hay muchos tampoco. Así que este lo que puedo hacer es mandar a la cocina uno. Que sería el de la E, ¿no? Este lo mando y me quedo con dos. Listo, chao. El pez este vamos a mandar a la cocina. Vamos a quedarnos con uno de esos y mando siete acá. Los que sean dos los dejamos. Los pez colorados. Estos son muy buenos en la cocina, ¿eh? Estos son muy buenos en la cocina. Los vamos a dejar los dos de mejor calidad y mandamos a la cocina a nosotros tres. Y el pez estrella globo también. Es muy caro, ¿eh? Este si no me quedó era caro. Tengo dos de estos, así que mandamos los de la E que son de menor calidad. Mandamos el máximo. Chao. Tengo el pez cardenal bengalil. Esto lo voy a recontra vender. De esto dejame dos. Vendo uno. Y vendemos todo esto. Me quedan dos. Para que sigan reproduciendo. Dos, dos, dos. Este vamos a vender uno. Tres pesos te lo venden. Así no, no. Es insignificante. Dos. Listo. Perfecto. Chao. Nos vamos. Vamos a la siguiente profundidad. Que hay mejor calidad acá. En esto. Vamos a ver los detalles. Acá tengo una caballa nueva. Tengo un pedazo de tiburón tremendo. La caballa esta era bueno. Mandamos a la cocina. Este que es de baja calidad. Lo mandamos a la cocinita. Chao. Hay dos de estos. Nos queda mangueando uno nada más. Va a estar difícil. Bueno. Este por ahora lo dejamos así como está. No tengo más de profundidad. Y no tengo de noche. Hace un montón que no voy a pescar de noche ahora que pienso. Es cierto. De noche se conseguían cosas interesantes. De hecho por ahí pesco hoy a la noche. Porque hoy no hay evento hoy. Así que por ahí pesco algo a la noche. Y a la noche tenía que ir a sacar la foto a la mantarraya también. O sea. Ah no. Eso lo había perdido ya. Ah sí. A la noche tenía que ir a chequear el equipamiento de noche para el fulano. Me parece que nunca le saqué foto de noche a la mantarraya. No sé. Ya lo veremos. Vamos al barco. Aunque esa misión me parece que la había perdido. Pero bueno. Apuntemos a tratar de pasarnos el juego con la misión principal. Que era lo más importante. Así que vamos a ganarnos la confianza del pueblo del mar. Vamos hacia el pueblo del mar. Vamos a hacer algunos encargos más que nos faltaban ahí. Tengo para hacer unas terribles carreras de caballitos de mar. Ahora que me acuerdo había guardado un montón de caballitos que los tengo que registrar. Quiero registrar los caballitos de mar ya mismo. Y ganar plata ahí. Que en realidad era plata para la gente del pueblo del mar. Eso. Muy bien. Tengo misiones. Acá tengo una misión con la fulana esta. Y ya me dieron misiones en el taller y en el salón de juego. También en el templo. Atención. Ok. Vamos a ver muchas más cosas. Esto me encanta. Qué bueno que está esto. Vamos con la fulana esta que nos quería. Esta era la que cocinaba, ¿no? Sí. El restaurante de Mima. O no. ¿Qué pasa, Mima? Necesito alimentar a mis clientes. Pero me falta un ingrediente. Oye, ¿podrías adentrarte en las profundidades por mí? De acuerdo. ¿Qué necesitas? Vaya, ¿vas a ayudarme? Jaja. Necesito un coral tubular que se asemeja a esto. Es probable que lo encuentre cerca de huesos de ballena. Échame una mano. Huesos de ballena me suena a haberlos visto antes. Madre suya. Si necesitan corales tuburales. Vamos a esto me tengo que ya ir para afuera. Ya es más heavy eso. Vamos viendo. Vamos viendo. Igual voy a tratar de revisar todas las misiones que tenga acá. No me voy a ir directamente ahora. Vamos a la plaza del rey. En la plaza del rey hay otro más que quiere mis servicios. Acá también hay una suerte de encargos, ¿no? Pero por ahora lo que veo es que no hay peticiones. Así que fenomenal. Primero hay que completar las misiones. Me faltan 60 créditos para que me quieran. Maru dice, ¿qué hago? Chicos, ¿qué está pasando? Pues estábamos jugando con la pelota, ¿es verdad? Que lo habíamos visto con la pelota. Fuera de la aldea. Cuando un tiburón bocudo apareció de repente. Te mandan afuera de la aldea todo el tiempo ahora. Y se tragó nuestra pelota. ¿Un tiburón bocudo? ¿Te refieres a esos enormes? Sí, ¿puedes recuperar la pelota por nosotros? Pero me da mucho miedo, Sniff. Bueno, vale, lo conservo por nosotros. Muchas gracias, humano. Es muy difícil decirle que no a los niños, de verdad. Ok, tengo que encontrar la pelota del tiburón. Tengo que encontrar el coso tubular. Y vamos a ver qué otras cosas más me pueden llegar a pedir ahí afuera. Igual me tengo que acordar de memoria. Todo eso me va a morir. Acá tengo... Ah, acá las tenés, ¿no? Confío en el pueblo del mar. No, ¿sabes que no las tenés? Las misiones acá. El del taller. El de la forja. ¿Qué? Cof, cof. Dice, ¿te encuentras mal? Humano, eso no es astuto, es tuyo. Me parece que estás muy enfermo. ¿Quieres que te traiga algo como papilla de coral? Papilla de coral. ¿Cómo prepara un humano comida del pueblo del mar? Ramos me pidió que se la prepararan antes. Mentira, los humanos no suelen desfiar. Parece que lo necesitas. Así que se lo pediré a Bancho que la haga. Los ingredientes eran coral con plumas y liro de mar. ¡Oh! ¡Oh! Eso ya es durísimo. Es difícil eso ya. No me acuerdo con eso. Tengo que conseguir un montón de cosas afuera. Igual te las marcan cuando son de misiones. Creo que te las marcan. Bueno, vamos al salón de juego. Ya me están pidiendo una barbaridad de cosas. Ya se están abusando de mi confianza. Yo quiero poder usar el coso ese. Si hay estaciones ahí. ¿Por qué no lo puedo usar? Bueno, a ver. Acá puedo registrar los caballitos. Primero voy a registrar los caballitos. Registrar. Caballito. ¿Uno solo tengo? ¿Uno solo tenía para competir? Yo tenía un montón. Esta flechita para el costado. Esto que es la experiencia que tiene, ¿no? Yo pensé que tenía muchos más. Que solamente hay ciertos caballitos de mar que te sirven. Este tiene un A41. Este es buenísimo. Yo pensé que tenía muchos más. ¿Qué? ¿Los habré comido y no me di cuenta? No tienes buen aspecto. ¿Te pasa algo? Eh, humano. Mi lindísimo Sergio ha desaparecido. Ser, ser, Sergio. Sí, sí, es mi calamalcito morado. Cuando me desperté ya no estaba. Ya ha desaparecido antes. Se fue persiguiendo una medusa brillante. Una medusa brillante. Humano, ¿puedes ayudarme a encontrar a Sergio por mí? Es algo tímido, pero puede poner esta comida de gran calidad cerca cuando esté tranquilo para traerlo. De acuerdo, intentaré a traerlo con comida. Sergio, el calamal. Genial. ¿Y usted qué quiere, señora? ¿Te gusta escuchar un poco de música en directo? No, no, no. Quería hablar. Muy bueno. Espero que te haya gustado. Fenomenal. Ah, otra vez no. Maldita sea. ¿Por qué estás tan enfadada? Es un ac. Seguro que ese montón de caca de ballena ha hecho trampa. Mi silbato belúa ha perdido mi valioso silbato por su culpa. ¿El silbato belúa? Sí, el silbato que llama a una belúa desde cualquier rincón de la aldea. Ahí está. Y ahí podemos subir la belúa. Sabía que no debía apostar el silbato. Ese estafador desalmado me ha engañado. Humano, ¿podrías devolvérmelo? ¿Yo? Sí, ya no puedo apostar nada más. Estoy arruinada. Pero las cartas no se me dan muy bien. Jugaré un par de rondas para probar. Tengo que jugar a las cartas. No lo puedo creer. Habla con Hunak. ¿El silbato belúa? El que te dio la dama de lengua venenosa. Lo arriesgó todo y perdió cinco veces seguidas. Es la última partida. Apostó el silbato. Parecía necesitarlo. ¿Podrías devolvérselo? Por la cara, no. Gáname en un juego de cartas y se lo devolveré. Qué pesado es este tío. Como tú digas, si gano, le devolverás el silbato. Vale, vale. Venga, juguemos. Tienes que apostar algo de dinero. Tengo 40 plata de esto. ¿Y acá cómo se juega? Gira las cartas y encuentra las parejas. El que encuentre más parejas gana. Me caigo y me levanto. Este siempre se me dio mal. Apuesto 10 pesos, ponele. Tengo 40. No puedo que te toque apostar. Me estás cargando. Siempre se me dio mal este juego. Ah, empieza él encima. Un cabalito de mar y ahora encuentra el otro seguro. Cuando no hay una sola posibilidad. Una estrella de mar. Con una mantarraya. El caballito de mar estaba acá, ¿no? Y una beluga. O una piraña. Ahí está el caballito y está acá el otro caballito. Tiene una suerte, madre suya. ¿Qué le toca de vuelta? Ah, encima me toca a mí. Me dice que selecciona ahí. No, encima le tengo menos memoria yo para este juego. Un cangrejo. El cangrejo no salió. Y eso tampoco salió. Una serpiente marina y por acá. Oh, la melusa. ¿Qué es hasta 3 esto? Está la piraña. Estaba acá abajo ese, ¿no? Eso, Oscar. Increíble. Aplauda, Dave. Aplauda. Uh, está acá. Ay, está acá. Me quiero morir. Que la encontró. Qué bronca me da. Estaba acá arriba, ¿no? Sí, Oscar. Sí, Oscar. Empate el partido. Está acá. O lo podés creer. Está acá. Está acá. O estaba acá. No me acuerdo. Sí. Sí. Sí, Oscar. Sí, Oscar. 3-2. 3-2. Y este creo que estaba acá. Me parece. Creo que estaba acá. Me parece. Sí. Está acá. Está acá, me parece. Estoy casi seguro. Mira. Sí. Sí, Oscar. Aplauda, Dave. Aplauda. Acá. Me pone 4-3. Y ahora no la puedo pechar. No la puedo pechar ahora. Vamos a buscarle esto. Ya la gané. 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 Devolvé el silbato. Devolvé el silbato. Y me gané 50 pesitos del pueblo de mar. No me lo puedo creer. Me ha ganado un humano. Ha serido mi orgullo. Pero las promesas están para cumplirlas. Toma el silbato beluga. Dáselo a esa dama de lengua venenosa. Sí. Juego de las parejas. Encuentra la perla. Tiburones. Mirá la cantidad de juegos que tiene el de Timba. Es espectacular. Estoy impresionado, humano. El silbato beluga. Bien hecho. Pero, ¿pero qué? Necesitarás Bey para llamar a una beluga y montarla. Jugar con ese tipo me ha arruinado. Podés quedarte con este silbato. ¿Qué? Pero si ni siquiera sé cómo usarlo. Es fácil. Para llamar a una beluga solo tienes que soplar el silbato en cualquier rincón de la aldea. Podrás. Tendrás que pagar Bey para montarla. Ah, Bey es la moneda. Eso sí. Bueno, seguro de que a un ávido jugador como tú le será difícil ganar dinero en el casino. No me cabe ninguna duda. Cuando tengas que cubrir distancias largas será mejor que llame a una beluga. Silbato beluga y 15 créditos. Ah, 15 créditos acá. Bien. Estamos en mitad de camino de créditos. Estamos bastante bien. Llama a una beluga usando la B. A lomos de esta podrás moverte más rápido de lo normal. Aunque no gratis. Estás cargándome de cuesta. Esto lo tengo que usar para moverme con la beluga. Quiero correr la carrera de caballitos de mar. Carrera combinada. Está para abajo el caballito este. Y este es mucho más lento. Vamos. Vamos a correr con este como pueda. No me acuerdo qué tenía que hacer acá. Tenía que apretar botones creo en el momento justo, ¿no? Ah, tenía que animar al caballito, ¿cierto? Lo tenías que animar en la barra verde. Y tenía saltos también. Mirá lo lento que es, mi caballito. Por favor. Último sale, lo podés creer. Mirá qué bronca que me da, ¿eh? Lo que pasa es que me capturé el caballito más lento de la historia, ¿eh? Va a estar durísimo. En carrera por equipos necesito cuatro. Pero yo pensé que tenía un montón de caballitos de mar. Caballitos de mar capturados yo tenía muchos más. Acá me están... Hay tongo. Hay tongo acá. Y encima el que me dan los caballitos que capturé es el más lento de todos. Ahora puedo llamar a la beluga, mirá. No voy a llamar a la beluga porque no quiero pagar nada todavía. Puedo llamarla con la velarga también. El tengo ahí arriba, ¿eh? Tengo que ir a buscar el portal. El portal está acá en el medio. Y vamos a ver la última de las misiones. Y después vamos a buscar misiones afuera. Vamos a buscar misiones. Y de paso vamos a buscar algún pescado que sea bueno para bancho también. Ya tengo que hacer una cantidad de cosas que no me las acuerdo, ¿eh? Ya empieza a abrumar la mente tantas cosas. Bueno, acá está el funano este que lo odio. Y acá tengo que ir al templo. Uy, me llevé puesto esto. Tenía que pasar por acá. Tengo que entrar acá, ¿no? Creo que acá no entré nunca todavía. Ah, ¿esta es la casa del otro? No, la casa era el otro lugar. Este es el templo. Santuario del Gran Rey. Vaya, debe ser de fuera. Que la protección del Gran Rey sea contigo. Hola, ¿qué es este lugar? Es donde rendimos homenaje al Gran Rey. También es donde almacenamos documentos sobre nuestra historia. Ah, me ha dicho Tenzin que estás ayudando a la aldea. Sí, bueno, de momento sí. En ese caso me gustaría que me ayudaras con una cosa. Pronto celebraremos una boda en la aldea. Sin embargo, uno de los últimos terremotos destruyó el bloque de piedra que necesitó para oficiarla. Debería haberlo guardado con más cuidado. Me parece algo importante, pero ¿cómo podría ayudarte con eso? En los días en los que el Pueblo del Mar surcaba los mares con libertad, dejamos algunas inscripciones en aguas humanas. Vaya, debe referirse a la sala de grabados del Pueblo del Mar. Seguro que hay un bloque de piedra en alguno de esos lugares. Imploro tu ayuda humano. Se trata de una canción para la boda, ¿verdad? Supongo que primero iré a la sala de grabados del Pueblo del Mar. De acuerdo, intentaré recuperar el bloque. Gracias por mí, te lo agradezco de corazón. Que la bendición del Gran Rey te acompañe. Madre suya. Eso está recontra arriba. O sea, estoy lejísimos de ahí. Lejísimos estoy. Lo primero que voy a necesitar es... Lo primero que voy a necesitar es irme por acá. Vamos hacia afuera. Y afuera tengo que hacer un montón de cosas. Conseguir el tubular para la del restaurante. Conseguir recuperarle el pulpo a la otra. Tengo que conseguir... El tubular dijo que estaba cerca de los huesos de ballena. Recuperar el pulpo de la otra con el cebo de la comida. Y tengo que matar a un tiburón para recuperar la pelota. Creo que era. Tengo que matar a un tiburón para recuperar la pelota. Y hay algo más también que tenía que hacer que me olvidé ahora. Ah, y tengo que hacerle el medicamento al de la herrería. Que eso va a ser durísimo. Y buscar el grabado de la sala de grabados. Lo del medicamento no me acuerdo cuáles serán los ingredientes. Espero que me los marquen en el mapa porque no tengo ni idea cómo son. Y por acá había huesos de ballena. Así que ese por ahí lo podemos conseguir rápido. El de los pulpos era ese. No, el del tubular. Ese creo que está acá nomás. Evidentemente todo era afuera. Excepto esa que tenía que recuperar el silbato de la pelúa. Era todo por afuera. Bueno, a ver. Dame un arma. Un arpón de nivel 2. Sí, hace más daño y tiene un elemento más. Bueno, dámelo. ¡No! Casi me lo saco. Ahí está. Esa es una medusa brillante. Quizás si seguimos a la medusa encontraremos al calamar mascota de Linchen. Me está cargando. Espero que me lo vayan sirviendo en bandeja así los cosos porque si no no vean... Eso. En el mar. En la inmensidad del mar. O el tiburón. Anda, ese se parece al que se ha tragado la pelota. Bueno, ¿y qué hago? ¿Me disparo con el del Mars? ¿Y este me va a esperar o qué? Y de paso me lo como a este. Lo enveneno. Tengo el arma con veneno, ¿cierto? Ah, qué pedazo de arma que tengo, eh. Sí, sí. Dame la pelota. ¿Y el de la pelota? Supongo que lo tengo que carnear y no lo puedo mandar con esto, ¿no? Ya encontré la pelota. Perfecto. Listo. Me llevo la carne a este y el próximo que tenga que matar de estos me lo llevo con el dron. Que tengo dos drones. Y ahí está la medusa. Me está esperando todavía. Bueno. Me cargo la linterna. Dame un poquito de oxígeno. Siempre viene bien. Tengo un pedazo de arma tremendo. Acá abajo no había. Había balas. Bueno. Había balas en algún momento. Las había visto. Acá está. Ahí hay un huequecito. Quizás se encuentre ahí. Podemos usar la linterna. Bueno. Bueno. Me sirve. WASD para mover la linterna. La cantidad de cosas que tiene este juego es una cosa espectacular. Son mini pavaditas que me parecen fenomenales. Hola. Creo que acabo de ver al calamar mascota de Linchen. Bueno. ¿Y qué hago? Ahí está. ¿Cuántas veces necesitas que lo vea? ¿Estás ahí? Vale. Estoy seguro de que está ahí. Deberíamos comprobarlo. ¿Otra vez? Pero es obvio que está. Lo acabamos de ver. Todos. Todos, Dave. Lo acabamos de ver. Ahí estás. Parece que se ha calmado un poco. Intentemos atraerlo hacia el exterior. Dale comida. Intentemos poner la comida de gran calidad que nos ha dado Linchen. Ahí está. Esa es la comida, ¿no? Ah, acá va. Acá va. El pulpito. Vaya, amiguito. Oh, ahí es muy chiquito. Cásalo. Con el arpón y el veneno. Ahí está. Usa la red de pesca para capturarlo. ¿Qué red de pesca? Ah, la red de la básica, ¿no? O sea, acercarme y poner la red, ¿no? Ahí está. Matalo. Ahí está. Genial. Ahora tenemos que llevarle el calamar a Linchen. ¿Y la comida? ¿Me la puedo quedar? Vuelve con Linchen. Y además tengo para volver con la pelota. Después lo único que me queda es ir a la sala de grabados ahora. Lo cual me parece fenomenal. Tengo que conseguir cerca de huesos de ballena que había cerca de acá. Tengo que conseguir la comida para la otra. La sala de grabados que está mucho más arriba. Eso por ahí lo puedo hacer en otro momento para hacer el medicamento. No, me estoy confundiendo. Para hacer el medicamento creo que las cosas estaban muy arriba también. O no sé. Ahora después las vamos a buscar. Espero que las encuentre por acá porque si no... ¿Qué es eso? Ah, es una... Una luz. La sala de grabados me conviene ir en otra salida porque es arriba de todo. Porque a no ser que vaya desde acá. Pero me parece más difícil. Aparte me parece más fácil llegar desde arriba. Que tenía que hacer para abajo. Para derecha y para abajo. Puedo llamar a la beluga. Pero no sé. ¿Cuánto me cuesta la beluga? ¿Hasta dónde tenía que ir con esto? No era muy lejos. Estos los de la pelota estaban acá nomás. ¿Y la del pulpo quién era? ¿Estaba en la sala de juegos la del pulpo? No me acuerdo de la del pulpo dónde estaba. Creo que estaba en la sala de juegos la del pulpo. Ah, igual están marcados acá, mira. Acá primero tenemos la de la pelota. La pelota la tengo. Debería estar en algún lado de acá en la pelota. ¿O no? ¡Eh! ¡Ja, la la es la pelota! La has recuperado por nosotros. Fui. Ha sido aterrador. A partir de ahora no salgas de la aldea. De acuerdo, chicos. Vale, vale, vale. Supongo que a pesar de lo que nos han dicho los humanos no son tan malos. Espero verte de nuevo, humano. 20 créditos y 20 bays me dieron. Encuentra la pelota del niño. Ya está resuelto. 75 créditos. Estamos muy bien, ¿eh? ¿Qué más? ¿Dónde está lo de la cría? La ballenera. Me parece en la sala de juegos, ¿no? Está muestra ahí en el mapa. Arriba a la derecha. Nos dice que sigamos yendo a la derecha. Y a la derecha de la herrería lo único que hay es la sala de juegos. Así que evidentemente era acá adentro, ¿no? ¡Oh, Sergio! Gracias, humano. Tenía miedo de no volver a ver a mi mascota. Traer tu mascota hasta aquí no fue fácil. Jaja, me aseguraré de que no vuelva a ocurrir. 20 créditos. No, 25 tenés. Tomá. Tomá. Un retrato de Sergio nos dio. Oh, vale. Lo colgaré en el restaurante. Pásate por el salón de juegos de vez en cuando, humano. Sí, claro. Un retrato de Sergio tengo. Ay, del calamarcito. Ir a la aldea, sí. Bueno, debería salir. ¿Podemos probar la beluga? Probamos la beluga. Dale, vamos a probarla. No seas ratón, Ucar. Tenés 120 pesos. 7 pesos. Cuesta el viaje. 7 pesos. Cuesta el viaje. Mirá la beluga. Ahí está. Subiste, subiste a mi avión. Que de la beluga me encargo yo. Eso, amigo. Igual la beluga tampoco es mucho más rápida que digamos. Yo estaba esperando que vuele la beluga. No que nade. Y la beluga no vuela. Pero bueno, sí. Es verdad que haces un poco más rápido. No te voy a negar. Parame. ¿Puedo llevar la beluga? No, ¿no? Estaría bárbaro llevarme la beluga. Para que me hayan cobrado 7 pesos para moverme así es una barbaridad. Que te cobren es una barbaridad. Es para justificar el salón de juego y los minijugos que quisieron poner ahí. Me parece bien. Pero hacemos una misión que sea conseguime 40 bays. Ponele 40 pesos. Conseguime en el salón de juego. Bueno, ok. Te juego, eh. Pero que me cobres la beluga para moverme hace muchos. ¿No? Vamos a buscar la ballena. Con la ballena ya podría completar ahora la confianza mínima. Y no sé, me va a dar un tier nuevo del pueblo, supongo. El alcalde. Ya veremos. Ya veremos. En principio necesito encontrar los huesos de ballena. Y después también ver si puedo llegar a encontrar los ingredientes. Acá evidentemente algo hay. Algo hay ahí. Ya veremos. Acá tengo que ir para arriba. Este bicho de miércoles odio. Acá hay otra linterna más. Ya veo, mirá. ¿Querés ver que hay otra linterna? No, mirá. Me cerró la boca. Muy bien. Estos son los tubulares. Se recontra parecen. Acá tenía que haber una ballena o por acá, eh. Estos son medios malos. El tema es que están... Los cosos estos eléctricos me ponen nervioso. Pero no los voy a matar a estos. Listo. Te moriste. Lo voy a matar a arponazos. Con su propio elemento. Y ahora sí, dame esto. Es nuevo. Ese, mirá. No lo había pescado nunca, morite. Ese tampoco lo pesqué nunca, eh. Un dardo tranquilizante nivel 2. Pero que poco me interesa. Por ahí sí. Por ahí puedo probar el dardo tranquilizante con este. A ver. Pará, va a explotar. Ah, está. Lo dormí. Es la primera vez que me puedo llevar uno de estos dormido. Esto. Vale oro, eh. Conseguir de nivel 3 a ese bicho. Vale oro. Tengo 8 balas en el cargador, amigos. Parece que fuera la letra de una canción de estas modernas de ahora, ¿no? De reggaeton. Uf, qué molestos que son estos bichos. Por favor. Acá hay un ingrediente. A este lo podría matar. Dame una salsita de soja. ¿Cuántos bichos que hay acá molestos, eh? Esto necesita un pico. Hay piedras acá. ¿Esto que lo tengo que matar o qué? Sí, ojo que está explotando. Uy, me pegó este de mierda. Vení, acércate de voltares. ¿Cómo es esto? ¿Qué tengo que pegarle cuando sale a la luz? Ahí está. Tengo otro para vos de regalo, mirá. Y este creo que lo tenía. Era una de las misiones de la aplicación. Efectivamente. Y me lo voy a llevar para comer también. Es una pala. Me estás cargando. ¿Y a dónde paleo? Eso es una nueva mecánica esto, amigo. Vamos a usar la linternita acá. Mirá, está el bicho ese que explota. Qué bronca. Espero que dispararle bien, porque si no soy pollo. Me va a comer el daño acá. Y ahí también. Mirá, y quedé atrapado. ¿Lo podés creer? Por algún motivo, igual tengo un montón de vida. Lo cual es bueno. No puedo creer que volví al mismo lugar de antes. Volví al mismo lugar de antes. Bueno, vamos para arriba. Sí, es verdad. Volví al mismo lugar de antes por ahí. Pensé que estaba yendo a un lugar nuevo. Era como un acceso rápido. Ok. Acá, ¿no? Estas cosas son re difíciles de ver, en realidad. Bueno, listo. Tenemos el acceso rápido. Venimos para acá. Necesito balas. Y necesitaría un poquito de oxígeno. No me molestaría, ¿eh? Acá tengo que bajar, si o sí. No, entonces quiero ir para arriba. ¿Tiene que haber una forma de ir para arriba por acá? ¿Cómo salgo de acá, gente? Estoy totalmente encerrado acá. Sí, tiene que ser para la derecha, no hay otra. Cambiame esto, así voy más rápido. Acá. Acá. Estos son los tubulares. Me estás cargando. Son iguales a los que me he dado, ¿no? Esta parte de acá abajo es durísima. Acá arriba, ven, tengo más. Acá puedo ver las cosas de la ballena. Ya sé que por ahí tengo la salida. Acá, ¿qué tengo? A ver. Hay más recoveco acá. Mirá, acá también tenés otro recoveco. ¿Esto me lo puedo cazar a este bicho? ¿Se puede morir, señor? Ahí está, gracias. Esta es la primera vez que caso uno de estos. Me da un poco de pena porque es muy lindo. Muy bonito, pero bueno. Vaya, nomás para arriba. Vamos. Tengo otro de estos. Lo podría cambiar por este. Mirá, un Quimera en Arizona. Es la primera vez que me lo llevo. Cambiármelo por este que ya no le queda nada de combustible. Una pala de repente, ¿qué onda? Balas. Sí, me sirve. Ah, ¿por qué está en el cangrejo también? Y cerca del cangrejo está la ballena, ¿no? Cuidado con este que me morré con... Uy, mirá, qué molesto que son. ¿Puedo explotar esto? Bien. Esa es su gracia. Necesito el coral turar ese. ¿Me la doy con este? ¿Con este cangrejo o qué? Yo me la doy con este cangrejo. Ya fue. No le hace nada, nada. A este, ¿qué onda? Me parece que no le hace nada, nada. Cangrejo gigante japonés. Le puso a la casa. Un caballito de mar. Blanco, nuevo es. Tres estrellas. Más vale que... Bueno, ¿esto qué es? Liro de mar, ¿no? Esto era para... Para curarlo, ¿no? Claro, esto era para curarlos. Creo que está el tubular, ¿no? Coral tubural. Perfecto. Uy, mirá, hay un tremendo dinosaurio ahí arriba. Para, ya tengo varias cosas. Después la del liro. Después esto me puede ir para arriba, ya directamente. Podemos cambiar esto por esto. ¿Cuántas balas tengo en el cargador? Cuatro. Para un terrible tiburón. Para, hay más balas en el cargador ahí. Oh, pero hay también un bicho de esos. El quiteo. El hit and run. Esto es espectacular. A casa, amigo. Droncito. Dame una piedra de estas que ya vimos que con esto... Menos mal que se me ocurrió hacer esto. Y nos llevamos el tubular ese o ese liro que se necesitaba para... Menos mal que te los marcan cuando tenés la misión activa. Porque si no, no lo hubiera encontrado nunca más. Tomá, ahí tenés. A tu casa. Dame esto. Acá están los restos de la ballena, claro. Mirá, ahí está. Bueno, ahora vuelvo para ahí. ¿Qué hay acá? A ver. Coral de pluma me falta nada más, ¿eh? Con el coral de pluma después igual necesito a bancho. Uh, punta de arpón calmante. Estoy pescando como un campeón, ¿eh? Un tubo de oxígeno. Ya no voy a necesitar esto. Un tubito de oxígeno no está mal. ¿Qué es esto? Ok, venimos bastante bien. Bueno, gente, creo que ya tengo casi todo, ¿no? Me faltan las plumas esas de no sé qué cosa y estamos. No, le disparé y no le tenía que disparar. Bueno. Mala mía. Ese se supone que es el calmante, así que se supone que... W era. Pof. El calmante no me lo prendí todavía. Ah, era el que tenías que apretar las teclas directamente en ese orden, ¿cierto? Ojo que es el calmante. A ver si lo puedo bajar con esto. Me lo puedo llevar vivo. Igual ya me había llevado uno vivo de estos, ¿no? Bueno, salud. Tengo muy buen loot. Tengo muy buen loot. Con lo cual voy a ir a... Voy a volver al pueblo de mar. Me van a dar un premio. O yo me podría volver a coso, ¿eh? O sea, no está mal también, ¿eh? Ah, lo duerme, es cierto, también. No me voy a arriesgar con este. ¿Cómo vuelvo? Es la pregunta. Uy, necesito pasar por ahí sí o sí, ¿no? Sí, bueno. Bueno, me parece que lo que voy a hacer es volverme a casa con este buen loot que tengo. Me vuelvo para casa. Porque el pueblo de mar está por allá abajo y tengo que buscar la linterna. Es todo un lido. No va a pasar eso. Creo que con la pala podés sacar los cosos esos que yo nunca podía sacar, que eran los porcospines esos de agua. Bueno, el tema es que necesito un... Un lugar de extracción. Tengo 57 kilos. No puedo llevarme nada más porque necesito que me vengan a buscar con el coso de extracción. En cuanto encuentre uno, me vuelvo. Había uno por ahí, pero ya no me acuerdo dónde estaba. De igual está la linterna sin necesitar a volver al pueblo de mar, también. Dame uno de estos. De hecho, no sé si no estoy en un lugar en el cual no necesito... Sí, necesito la linterna, sí o sí, para ir para allá arriba, ¿eh? Excepto que acá haya algo más también. No, sí, necesito la linterna esa, sí o sí. Me voy a chupar el tanque de oxígeno. Y voy a volver con la linterna. No sé si voy a volver para abajo o me voy para allá arriba. Primero me voy a chupar el tanque de oxígeno. Voy a agarrar la linterna. Me parece que me voy a volver al pueblo que está por acá, ¿no? Me parece que me estoy metiendo en otro lado, pero bueno. Acá con la pala no puedo hacer nada, ¿no? No, obviamente. Necesitas un pico. Que debe estar ahí el pico, seguro. Esta hacía más daño, esta punta de arpón, ¿eh? Pero no me la llevé. Mirá. Pensás que no te estoy viendo. Lo que pasa es que no tengo más balas. Eso es un problema, pero bueno. O sea, el pollo. Mirá esto. Mirá esto. ¿Me estás viendo? Toma. Ah, eso mata instantáneamente cualquier bicho. No lo tendría que haber agarrado eso. Sobre todo porque acá tengo una llamada, listo. Ahora descarto algo. Ahí tengo un pico, pero no me voy a llevar el pico tampoco. Eh, a ver, vamos a descartar cosas. ¿Cuánto estoy arriba? 07. Arriba estoy. Este lo tengo de buen nivel. Este cangrejo, pero son dos. De repente. Caballito de mar no es problema. El libro lo necesito. Los tubulares también. El nautilio europeo. Una palometa roja. Este va a ser la palometa roja. Desechar. Vámonos. Vámonos. Después cuando vuelva a lo del pueblo de mar. Ya tengo un montón de cosas para Bancho también. Cuando vuelva a lo del pueblo de mar. Que de hecho puedo volver ahora directamente al pueblo con el espejo. Desde el barco. Ya tengo varias cosas. Lo que no sé si tengo para que Bancho me craftee el medicamento. Creo que no. Usar como ingrediente o guardar en el inventario. Move. Con el control. ¿Ven? Es un terrible caballito de mar blanco. De nivel 6. Lo quiero escribir, eh. Yo quiero que esté. Voy a volver al pueblo del mar ya a escribir a ese bicho. Bueno, al tanque. Chao. Mirá, tengo un montón de huevos. Perfecto. Bueno, para Bancho tengo de sobra, eh. Es la tarde y me voy a ir al pueblo de mar de vuelta. Yo lo que no sé si tengo en las misiones. Todo, ¿no? Sacarle fotos a la manta gigante. Esto tiene que ser de noche. Se encuentra a una profundidad de unos 20 metros. Instalado, tengo que ir a buscar eso. Eso lo tengo que ir a buscar. La inspiración de Michael Bang. Voy a pasar mañana. Me falta el arroz, que me lo van a dar mañana. En busca de la cría de ballenas. Tengo que encontrar la cría de ballenas. Que para eso me tendría que tirar ahora. La confianza del pueblo de mar. Se necesitan corales tubulares. Ya lo tengo. Me falta el coral con plumas. Ese todavía no lo encontré. Está entre 150 y 200 metros de profundidad. Ese no lo encontré. Y comprueba la sala de grabados, que eso lo voy a hacer en otro momento. Ok, listo. En el tubo lo tengo. Me voy a ir al pueblo de mar y me voy a ganar la confianza del pueblo de mar. Y a la miércoles. Eso es lo que voy a hacer en este preciso instante. Después de las otras misiones. Si puedo, se las cumplo. Y si no, no. Y si no, vamos viendo, ¿sí? Se agradece el like, sí. Siempre. En el videito. El que me hace la guchada de dejar un like. Se agradece. Vamos a entrar acá. Y le vamos a dar a esta fulana. Eso. También me gustaría saber más sobre vosotros los humanos. Así que pásate de vez en cuando a charlar. Claro que sí, señorita. Muy bien, ya tengo los créditos. Quiero ir a hablar con este. Gánate la confianza. Ya me gané la confianza. Muy bien. Vuelve con Tenzin. Ay, míralo. Está re contento con nosotros Tenzin. Ya fue una cara de emoción total. Vamos con Tenzin. Para ir con Tenzin supongo que es arriba. Así que voy a tener que ir al portal. Que debería estar acá. Vamos a la casa de Tenzin. Alta casa tiene Tenzin. Si vean la salmeja gigante que tiene ahí. Tipo parque de diversiones. Casa de Tenzin. Parece que los aldeanos confían mucho en ti. Primero me gustaría agradecerte todo lo que has hecho por nuestra aldea. Todo el mundo parece ser más simpático de lo que creía. Aún no confío totalmente en ti, pero ahora mismo toda la ayuda que recibamos es poca. Déjame hablarte un poco sobre la aldea. ¿Has visto el árbol que está en el centro? Sí, es enorme y está cubierto de hielo. Así es. Lo llamamos el árbol sagrado. Usamos la fruta que da como fuente de energía. Las raíces del árbol son muy profundas y utilizan el calor geotérmico para generar energía. Como las frutas se producen a partir de esta energía, hay un glaciar gigante debajo de ese árbol, es decir, bajo nuestra aldea. Un glaciar en el fondo del mar. Es la primera vez que oigo hablar de algo así. Pero últimamente parece que el calor que emana del centro de la tierra ha aumentado y el oído se irrite poco a poco. A medida que la temperatura del árbol aumenta, enferman más aldeanos, que es como por ejemplo el de la herrería, ¿no? Seguimos rezándole al gran rey, pero sabemos que las cosas no son tan sencillas. Tenemos que echarle un vistazo al glaciar abajo de la superficie. Por muy ridículo que suene, llevamos tanto tiempo dependiendo solo de la agricultura que no contamos con equipo ni con tecnologías suficientes para explorar las profundidades. Por eso te dije que necesitábamos ayuda humana. He de admitir que ahora mismo es nuestra única opción, hija mía. Aún más profundo nos vamos a meter. En cualquier caso, sé que es una tarea difícil, pero ¿podrías explorar la zona glaciar que se encuentra bajo nuestra aldea? Ah, suena muy peligroso, pero lo haré. También se ha producido más temblores en la superficie. Creo que todo esto podría estar relacionado de algún modo. Gracias, buscaremos la forma de recompensarte. Bien, vas a necesitar la llave del pasadizo glacial. La llave. ¿Dónde está la llave? Tenzin, cuando sellamos el pasadizo glacial pusimos la llave dentro de la cueva abandonada. ¿No lo recuerdas? Por los mares, tienes razón. Presiento que algo anda mal otra vez. Humano, ve a la cueva abandonada y consigue la llave del pasadizo glacial. Subwam te acompañará hasta allí. No es peligroso, ¿verdad? Jaja. Lleva sin pasar nada allí desde hace un siglo. Nadie se va adentro a los últimos 100 años. En cualquier caso, tenemos que descubrir lo que está pasando en la zona glacial antes de que sea demasiado tarde. Se está haciendo tarde, así que mejor vuelve mañana cuando haya sol. Subwam te mostrará el camino. Ok, mañana tengo que volver al pueblo del mar. Me van a llevar hasta una cueva. En la cueva seguramente tendré un boss. Mato al boss. Concibo la llave y accedo a las profundidades glaciales. Bueno. No me parece mal. Quiero escribir al caballito de mar. Y me voy a ir... Para... Y voy a pescar. ¿Qué voy a pescar? No sé muy bien. Algo voy a ir pescando en el camino. Voy a tratar de ir subiendo para tratar de ir a la sala de grabados. Aunque tampoco me urge a la sala de grabados porque ya cumplí con las misiones secundarias. Realmente. Pensé que iba a ser mucho más difícil y fui cumpliendo sin mayor problema. Esto imagino que debe ser algo que te queda para después cuando terminás el juego, ¿no? Te deben empezar a poner como misiones infinitas ahí de traerte peces. Porque ya no tienen los diálogos armados ni nada, ¿no? Quiero... No me puedo ir hasta ganar una carrera con un caballito de mar. Y después llamo la beluga para volverme, ¿eh? Eso seguro. A ver, esto siete pesitos y volvamos más rápido, ¿no? Siete pesitos no es la línea de nadie. Eh... ¿Dónde está el caballito de mar? Si no me dejás inscribir el caballito de mar que acabo de conseguir, que es blanco... Ahí está, el caballito blanco. ¡Se tinta de velocidad tiene! Voy a la carrera ya mismo. De cien metros. Si no gano con este caballito... ¡Pum! Para arriba está. Los otros están ¡Pum! Para abajo porque perdieron. ¡Listo! Fenomenal. ¿Qué tenía que hacer? La barra, ¿no? Tenía que ir apretando acá. Córremela. Hay que alentarlo con palmas. Palmas, 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 palmas. ¡Uy! No, no. Pero lo estoy pasando por encima, man. No, no. Una paliza. ¡Alto caballito de mar conseguí! ¡Alto caballito de mar conseguí! Treinta pesos me gané. Mira, para el viaje en Belúa. Has desbloqueado nuevas carreras. La de cien combinadas y cuatrocientos normal. ¿Dónde están las otras carreras? De cuatrocientos normal. Esos son cien metros normales. ¡Ve! De clase B. ¿Y qué más? Tengo dos. Ah, cuatrocientos normal. Acá está. ¡Ah! ¿Necesitás un equipo acá? Oh, yo tengo tres nada más. No sé si me va a dejar con estos, ¿no? No, no te dejas más. Necesitas cuatro, ¿eh? Es de cuatro, ¿eh? Estás haciendo en solitario. Vamos a esta. Están cansados mi caballito, pero bueno, listo. Vamos a darle. Igual me sobró, así que. ¡Mira lo que son! Son gigantes esos caballitos de mar. No, entra en modo flash. ¿Es Quicksilver? Quicksilver se va a llamar este caballito de mar. Mira cómo aplaude. Aplauda, aplauda. No dejes de aplaudir el Dave, el Diviador. De clase A, mira. ¿Puedo ganar la de clase A? Quiero ganar la de clase A, ya fue. Están todos para abajo, pues están cansados. 57, cuando están cansados están nerfeados. Listo, bueno. Después vuelvo en otro momento. Vamos a dejarlos descansar. Llamame a la velúa que me lo gane. 223 pesos del pueblo de mar tengo. Ya me voy a comprar una casa de pueblo de mar. Y me voy a quedar a vivir ahí abajo. Ah, todavía puedo ir más rápido. Claro, puedo ir con el shift. Mirá cómo... Ahora sí vuela. Esto era lo que estaba pidiendo, ¿eh? Esto era lo que estaba pidiendo, Booker. Sí, esto es lo que estaba pidiendo, Booker. Mirá qué rápido que salimos. Salí con la velúa, ¿eh? No, con una velúa encima. Bueno, voy a tratar de ir a la sala de grabados. Creo que rompí el juego porque salí con la velúa. Ah, no. Uy, ¿esto? Este bicho de mierda con el odio. Dale. Sí. Vení, salí. Salí. Salí, anímate. Dale. Te moriste. Adentro. Un arpón de nivel 2 que me conviene. Me lo quedo. Estas son las maripositas. Se venden carísimas. Son carísimas. Tendría que haber agarrado la piedra para tirársela por la cabeza. Esa era la que va. Esa es la que va. ¿Esto? Ah, el nautilu europeo. No sé, no es muy caro ese. ¿Esto qué es? Ah, era la punta de la casa. Este no. Este lo tengo que matar. Oh, y esto. La de ahí no voy a llegar. Me dormí la siesta porque pensé que tenía el de la barra. Pero es cierto que había cambiado el arpón. Listo. ¿Y esto? Estos también son carísimos, creo. Ah, lo que cuesta pescarlo. Llegamos. Bueno, trataremos de salir de acá lo antes posible. Si puedo consigo el producto ese que me había pedido para curarlo al otro. Si puedo consigo lo de la ballena. Tengo que tirarme de noche. Me voy a tirar de noche ahí al agua. Mirá, me podría tomar el palo de ahí también. Pero no, no lo voy a hacer. Este arpón tiene el mismo daño, pero tiene el efecto de sueño. Me gusta eso. Y este lo podemos desarmar a cambio de partes, de autopartes. Vamos a tomar un poquito de oxígeno. Me voy a llevar una de estas estrellitas. Y voy a tratar de ir lo más arriba que pueda. Me voy a llevar un ingrediente. No veo por qué no. De acá debería haber un tiburón. No muy lejos de acá. Que la verdad es que lo podría cazar también y hago una doble o triple caza de tiburón. Este es el que acabo de sacar recién. Este tiene el coso de adormecer. Así que se debería dormir. Perfecto. ¿Vamos a llevar uno de estos dormido? Me encanta el arpón para adormecer. Es una cosa tremenda. ¿Acá puedo subir o qué? Acá tengo un poquito más de oxígeno y por ahí no puedo subir. Uy, mirá cómo me la dio. No lo vi venir. No lo vi venir. No. No lo puedo apuntar ahí. Ya se lo tenés que matar, sí o sí. Me da una bronca. Acá tengo para pasar por acá arriba, pero no tengo linterna. Ah, pero esto le podía pegar, ¿no? Le podía pegar, pará. Si son poquitas le podés pegar. Me había olvidado que le podía pegar esto. Me acabo de acordar recién de casualidad. Oh, mirá todo lo que hay acá. Bueno. Y encima tengo un cuchillo. Cosa más, menos melee que ahí. O sea, ultra melee. No menos melee, sino ultra melee. Si no estoy pegado al coso. Esto va a explotar en mil pedazos. Explote. Dame municiones. Muy bien, tengo un mega rifle. Que me estoy olvidando que tengo un mega rifle para usar. ¿Me lo llevo vivo este? Ahora. Ojo. Me lo llevo vivo, me lo llevo vivo, me lo llevo vivo. Seis estrellas. ¿Y esto? Me da igual a la linterna. Después si consigo una mejor arma melee. Le pegamos con eso. Dame una estrellita de mar violeta. Morada. Si hay un pico, me llevo eso que está ahí. Eh, cole. Dame el pico. Amatista. Hay una piedra, se la tiro por la cabeza. Dame, dame, le voy a tirar una piedra por la cabeza. Le acabo de decir. Los odio a esos. Con toda mi alma. ¿Te moriste? Qué lástima. ¿Vos sabés que no es buena tampoco esta? Es una de nivel 1, triple. Es una ígnea de nivel 1. Está bastante buena, pero... Está buena estéticamente. Pero es mejor mi arma. Yo tengo la... La de veneno. Que está rotísima. Mirá, acá era para ir a los del pueblo de mar. Cierto que tenía una salida de acá. Estoy huyendo a un buen camino entonces, eh. ¿Hay una piedra por acá, por favor? ¿Para tirarle? Sí, hay una piedra. Así puedo agarrar eso tranquilamente. Señor cangrejo, le va a caer algo por la cabeza a usted, señor. Pumba. Tac. Están rotas las piedras, eh. La mecánica de las piedras está broken, señores. Con los bichos sobre todo que están ahí metidos, viste. No, la linterna no me interesa. Excepto que la necesite literalmente ahora. Cosa que puede ser. No me acuerdo si necesitaba ahora. Me parece que sí. Que había algo. Acá era con linterna, me parece, ¿no? Me parece que por acá necesitabas pasar con linterna, sí o sí. Acá, ¿no? Ah, no. Ni siquiera era acá. Acá tendrá que estar la de las plumas también, porque... Las plumas que me están faltando conseguir, ¿no? ¿Por dónde paso acá, loco? Tengo que ir para allá, sí o sí, ¿no? De acá vengo, que está la mena de cobre. Todo el arpón para dormir gente. Tomá. ¿Se duerme ese? Bueno. No me voy a gastar mucho más. Ese es el frasco vacío, ¿no? No sé para qué sirve, pero tiene pinta de que son... Se consiguen solamente las profundidades. Conseguí la garra que me faltaba, mira. Que estaba debiendo eso. Yo voy a tener que ir por ahí, sí o sí, ¿eh? Necesito la linterna, entonces. Dámela. Porque por acá ya no puedo seguir subiendo. Así que tengo que ir por acá. Esto es con la R. Uy, lo dormí. De una. Espectacular. Acá siento que me estoy yendo para abajo igual. Es más, de acá vengo yo. Estoy casi seguro de que acá vengo. O no. De acá no vengo, ¿eh? Esta es la serpiente. ¿Lo duermo esto? ¿Se duerme en esto o no? Esto no les hace nada, nada, ¿no? Los quiero dormir. ¿No puedo dormirlo? ¿Cómo no te llevas vivo uno de esos? Es imposible llevártelo vivo. ¿Sobre que te ataque? ¿Qué? ¿Qué? Bicho de miércoles. ¿Dónde le tiene que pegar? En la cabeza. No le puedo pegar a ningún lado a este. Bueno, matate. No le quiero tirar una roca a la cabeza porque yo armé lo muerto. Quería ver si me lo podía llevar vivo. Lo que pasa es imposible llevarlo a vivir vos. O el arpón con veneno, pero es de menos calidad el que tengo. El que tengo es nivel 3. Ese no. Acá me podría subir, pero estoy subiendo lentamente yo, ¿eh? Lento, pero seguro. Hay un caballito de mar. Nivel 4. No me sirve. Yo quiero uno nivel 5. Esto es muy exigente con los caballitos de mar. Lo que pasa es que esta es la ruta. Este se va a dormir si le pego una vez. Me lo llevo vivo. Pesa en una barbaridad. Dejate de hinchar. Mirá. Mirá lo que pesa, man. 7 y medio kilos el cangrejo. Y te llevas un solo pedazo de carne de cangrejo. Esto que esté vivo está bastante bien. Esto también es increíble lo que pesan igual, ¿no? Bueno, voy a tener que sacar el cangrejo, chau. El cangrejo japonés. Ese va a explotar a mil pedazos. Se recontra suicida. Balas no necesito. Casi ni usé la pistola. La escopeta. Bueno, a ver, a ver, a ver. Que ya estamos más arriba, ¿eh? Acá están las plumas. Sí. Ya le puedo hacer a Bancho que me crafté eso. Ese plato. Curativo. Me piden otra linterna más. ¿Lo podés creer? ¿Se duerme este o no? Creo que se duerma para llevármelo vivo. No me lo quiero capturar. Y el arpón no es para dormir, gente. ¿Qué onda con mi arpón? Ahí se durmió. Pero no me lo quiero llevar, ¿eh? No me lo quiero llevar. Dame oxígeno. Cambialo por el propulsor. R. Dame oxígeno. Sacame de encima. ¿Qué me acabo de agarrar recién? Esto, ¿no? Listo. Dame otra plumita. Perfecto. Hasta voy a cumplir la misión secundaria y todo. Bueno, ahí conseguí las cosas para el fulano este. Ahora lo que quiero es irme de acá. Ah, acá necesito la linterna. Bien, R. Es por acá la salida. Es ya las profundidades. Es un laberinto, ¿eh? Quiero ver si puedo volver nadando. A nado. Ojo. Ojo, este lo puedo matar y lo puedo llevar con el dron. Porque tengo un dron disponible, ¿no? ¡Ah! ¿No se muere? A pesar de que se está comiendo daño todo el tiempo. ¿Qué? Ah, está. Bueno, bien. Sí, tengo dos drones todavía que tendré que aprovechar. Bastante caros salen. Lleve para arriba. Vamos. Ahora sí necesitaría municiones, ¿eh? Bueno, estoy haciendo más de día. Acá me va llevando alguno ingrediente más. Ingredientes, sí. ¿Me puedo llevar? Es cierto que tengo la serpiente para pegar. Dame el oxígeno, me viene bárbaro. De hecho, hay dos oxígenos. Estoy a 125 metros de altura. Fenomenal. Dos oxígenos seguidos todavía, mirá. ¿Este qué quiere? ¿Qué quiere, señor? Mirá. Me lo podía llevar de una, ¿eh? Me lo engutía. De... W. Estoy más lento. Pero mirá, me lo llevo vivo. Estoy a un kilo de diferencia. ¿Qué me puedo sacar de un kilo? El Apolgaster ese sale carísimo. Los peces abanicos... ¿Cuántos tengo? Uno. Tengo de nivel 3. Me puedo llevar el del nivel 2. Lo puedo dejar en el camino, ¿eh? Este, por ejemplo, que es de nivel 2. Desechar. Listo. Está moviendo aquí elaje. Ahí hay otro. Uh. Uh, hay dos de estos. ¿Qué onda? Lo dormí de una. Aku. Se quedó vivo, mirá. ¿Qué onda? Se lo llevaron vivo. Váyase. Chau. Ahí está el amiguito. Me voy para el otro lado ya. Una cosecha... Una cosecha... Este... Este ran espectacular, ¿eh? Municiones. Corrientes de aire. ¿De a poquito voy llegando? Ya estoy muy cerca de la salida, ¿eh? Hay corrientes de aire, ¿eh? Ojo. 61 kilos. O sea, ya la verdad que me podría llevar algo más también sin problema. Si hace falta. Estos caballitos de mar que... Deben ser de nivel tan bajo, ¿eh? Así que... Y aparte después me lo... No me los consiguieron. Dale, dale. No me juegues. Esa carta. Ya la linterna a esta altura no te sirve de nada. Porque no están las cosas esas. Es buenísimo. Un huesito. Me dejas pasar, amigo. Gracias. Un ingrediente. Me viene bien. Estoy justo de quilaje, ¿eh? Me quiero ir... Quiero volver. Necesito... Me vendría bien un... Un coso que ya me lleve para arriba. 70 metros igual. 70 metros parece... Nada, pero es. Pero lo es. Parece que no, pero sí. Oh, por Dios. Como si me faltara algo. Igual tengo 8 balas en el cargador. Ese tigurón... Me lo cargo de nada. Vengo de cargarme cosas más profundas. Más peligrosas en las profundidades. Bueno, estando a... 36 metros... Creo que ya puedo estar con exceso de equipaje, ¿no? Me podría llevar ese tigurón para vender también. Estos bichos de miércoles... Los quiero también. Y me los quiero llevar vivo si puedo. Puedo errarle también. Ah, me lo engutí directamente. Ok, bueno. Bueno, vámonos. ¿Puedo pasar por acá? No veo por qué no. Me va a llevar eso que está ahí. Tengo que encontrar la cría de ballena también, que debía estar por acá. Pero bueno, eso pasa. Puedo pasar en otra oportunidad. Ahora es un buen momento para subir esos 14 metros que me faltan y listo, ¿no? La cría de ballena ya vemos cuando lo haremos. La lluvia que viene de hecho que está. Muy cerquita del coso glacial, estamos. De poder acceder al coso glacial. El caballito de mar de nivel 4S creo que me lo voy a quedar para comer. Usar como ingrediente. Aunque me faltaba uno más también para el equipo de 4. Pero bueno, vamos viendo. 27 ingredientes es el máximo. Todo el tanque. Chao. Es de noche. No voy a ir de bancho todavía porque tengo que buscar a 20 metros. ¿Este qué quiere? ¿Hay upgrades? ¿De qué? De pistola calmante. ¿Puedo a la pistola calmante hacer un upgrade? Pero no quiero hacer un upgrade de la pistola calmante. ¿Por qué? Pues te pide estrella de mar moradas. No, dejá. 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 Estoy bien con el arma que tengo. Del eco-watcher tengo varias cosas para entregar. Eso sí. 40 puntitos más. ¿Qué más necesito? Nada. Necesito bucear a la hora de noche. Ah, sí. Lo que necesitaba era el to-do de acá. Eso quería. Porque necesito sacar la foto a esto. Marcar. ¿Ven? Se encuentra la cría de ballena. No, encuentra las herramientas de iluminación. Secundaria la misión, pero bueno. La vamos a hacer, ya que estamos. Me saca un tercio del tiempo del restaurante, pero no importa. El restaurante me tengo para vender fortunas. Están a 20 metros los cosos de iluminación, dijo. Qué lindo que está, mena. Vamos a darle fotos a eso. Ya que estoy. Me llevo esto, ¿no? Alguien le molesta. Eso es para mí se sacaba la pala. Para eso es la pala. Si no, ¿para qué es la pala? ¿Qué es eso? Quiero eso. Lo voy a matar. Uh, pará, que es cierto que te atacan todos acá. No, pará, estos son Isis. Y estos se venden bien también, eh. Estos son ricos. Todo te ataca acá. Es espectacular esto. Me lo engullo. Y este sí lo podré atacar, ¿no? Me parece. Ah, no se muere. Ahora sí. Adentro. Me usa de caja. Me voy a llevar otro más de estos. No son nada. No son nada para mí. Eso dirizo que siempre me complica la vida. Porque me lo confundo con el otro ingrediente. La katana no me interesa. A 20 metros dijo que estaba. 20, 18, 20. Por acá tienen que estar entonces. Los productos. O por acá a la derecha van a estar, ¿no? Molesto que son, por favor. ¿Me podés dejar tranquilo? Gracias. Ah. ¿Y por acá tienen que estar los productos de iluminación o qué? O por allá abajo, que no lo vi. O por acá. No puede estar mucho más lejos. Estos bichos también son caros, eh. Me estoy manejando unos 20 metros. Tienen que estar por acá. Ah. Qué raro. Pensé que me daba el arpón para eso. Tranquilizantes no me interesa. Una anguila de esas, que era el que me había pedido el otro fulano. Esas son bastante caras también, eh. Las podría cazar, la verdad, eh. Vamos a cazarla. Por bastante caro. Ok. ¿Te podés morir? Gracias. Pará, ya estoy a 44 metros, amigo. ¿Dónde están los productos de iluminación del fulano este? El chipote chillón. Que duerme a los bichos. Lo duerme con el soñado. Ahí está. Lo volví a despertar. 20 metros. ¿Y dónde está? ¿Te podés dormir, por favor? Me están engañando completamente. Me voy a terminar muriendo por pegarle con estos. Ahí está. ¿Puedo creer? Decí que hay un coso de oxígeno que vi justo acá. Si no me va a agarrar una bronca infinita. Bueno, lo bueno es que me llevo ingredientes a lo loco, eh. Ahí está el equipo. Al fin lo encontré. ¿Verdad que me costó encontrar eso? Claro, yo me decía que iba a haber un equipo de iluminación mucho más grande. Esas parecen herramientas de iluminación. En los tuburones de haberla tirado. Antes de sacar las fotos tengo que levantar y conectarlas de nuevo. Ok. ¿Qué hago con esto? Levanta las luces caídas. Ok. ¿Y qué las pongo acá? ¿Dónde las tengo que llevar? No tengo ni idea. ¿Dónde me está pidiendo que las lleve? No tengo ni idea. ¿Hasta ahí? Ah, acá, ¿no? Me falta una. Extraordinario. Se ve mucho mejor con la iluminación. Debería rociar la cápsula de cebo en el centro para atraer al plankton. Sí, Uker. Usted sabe. Y ahora va a venir la mantarraya. O veo gusanos luminosos. Hacen que todo parezca surrealista. A las mantas gigantes no se acercarán si me quedo aquí. Debería esconderme tras ese montón de rocas hasta que aparezca. ¿Cuál es el montón de rocas? Ese que está ahí. Uy, sí. Uy, mirá. Estoy escondido. Uf. Todo esto es secundario, ¿eh? No sé si lo vieron en todos lados estos señores. No sé si esto salió en todos los noticiarios. Es una manta gigante, ¿verdad? Debo mantenerme a cierta distancia para no ahuyentarla. Sácale una foto a la manta gigante. Bueno, saqué una foto, no sé. Enfoque de la cámara. Manta gigante cuando el blanco se ilumina. Vení, manta gigante. ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Vale eso? Cuando el blanco se ilumina. ¿Qué blanco? La perdí. La perdí, la perdí, la perdí. Bueno, la perdí. A la miércoles. Chao. Por lo menos la vimos. Nosotros la vimos. La foto no la sacamos. Chao. Reiniciar, reiniciar, reiniciar. Me da un game over. ¿Qué le pasaba? Dale, es perfecta esa foto. Listo, ahí está. Aceptar. Genial. Esto es fantástico. Ahora tengo que subir a hablar con Udo. Listo. Vamos para arriba. ¿Me dejas ir a hablar con Udo o qué? Extraordinario, eh. Me llevo una buena cosechita. Nah, hicimos un run excelente. Menos mal que me dejó volver a sacar la foto. Mirá qué pedazo de foto que hicimos. Oh, es una manta gigante. Mirá lo magnífica que es. Hasta se me salen las lágrimas, ¿lo ves? Es broma. A nuestros editores les encantará esa foto. Eres mi héroe. Nos volveremos a ver. Mil de oro me dieron, mirá. Sácale fotos a la manta gigante. Localización fotográfica nocturna. Contenido nuevo. De ahora en adelante también aparecerán localizaciones fotográficas dentro de la noche. Nos llevamos esto. Esto al tanque. Huevitos también para el otro lado. Tengo que ir a lo de Bancho. Bancho sushi. Bancho además me tiene que craftear el medicamento. Y después se lo llevo para abajo. La que no voy a cumplir seguramente es la del mural, ¿no? Para el casamiento. Aunque seguramente debe haber un casamiento. Debe estar bueno eso. Pero bueno. Aceptar. Tengo una barbaridad de menús. Para búsqueda de platos también tengo. Tengo para esto. Dame una C. El tiempo que hacía que no venía lo de Bancho. Dame esto. Y me queda un plato más acá. Ah, pará. En el interior podía poner el coso. ¿Dónde está? Decoración 1. ¿Dónde está? Acá está. El retrato de Sergio. 7. ¿En posición tengo esto? Nunca lo había puesto. Ok. 8. Puedo poner un cuadrito. Alguna parafernalia de estas. Dame ese cuadro que me gusta. 9. Ah, esta es nuestra foto. No, esa la tengo que dejar ahí. Porque si no tengo que dejar el teléfono también. No, no. Ponerme el cuadro. Ahí está. Y esto en 0. Puedo poner un coso de navidad. ¿Por qué poner un coso de navidad? En posición. Mirá, tengo esta planta. Vamos, vamos a poner esa planta. Eso queda muy trucha. Ahí no me gusta. Esto no está mal. Pero esto lo tengo en posición. Así que va. Listo. Mirá, qué lindo que tengo. Y tengo el coso de Sergio. Bueno. El menú. Todo esto lo voy a mejorar. No me importa nada. No me importa nada. Vamos a vender esto. Está en el nivel máximo esto. Mirá. ¿Cuánto cuesta esto? 550. Anguila lobo de vapor. Toma, vendela. Chao, máximo. El gatito de 150. Esuye de tiburón de sierra. Vamos a mejorarlo. Vamos a mejorarlo de vuelta. 87. 174 de sabor. Ponerlo en máximo. Vamos a apuntar un sabor infinito. Una morena. Una morena. Kukuma. La puedo mejorar. Mirá. Suye de tiburón bocudo. Yendo. Ok. Vamos a vender esto. Vamos a mejorar por acá. Vamos a mejorar por acá también. Podemos mejorar el suye de mariposa. La cantidad de mejoras de plato que tenemos. No, me equivoqué ahí. Gestionar. Mejorar. Déjalo. Bueno. Creo que más cosas ya no puedo mejorar, ¿no? 140 de sabor tiene ese. Metelo. Listo. Ya tengo un montón de cosas. Fenomenal. Esto está por precio, ¿no? Puesto arriba. Bueno, vamos a poner uno de estos. Por ahí lo puedo ordenar por sabor, ¿no? Uy, mirá los caballitos de mar. Son las brolletes de caballitos de mar. Las aman, ¿eh? Listo. Abramos el bancho suye. Atiendan, 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 atiendan. Vamos, 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 vamos. La señora primera. Vamos a abrir esto. Vamos a limpiar la mesa. Claro, está. Hay menos tiempo. Uy, uy, uy. No se llego. Hay menos tiempo porque estuve pescando. Entonces abrimos más tarde. Pero fue redondísimo este, ¿no? Y conseguimos 204 likes. O sea, ya llevamos lo que necesitábamos. Cinco estrellas, ¿no? Imagino, fue perfecto este. Mirá, ganamos 3.900 pesos. Cosas que tengo que hacer. Bueno, ahora cambiamos de día, ¿no? Fui el mejor. Lo dejamos aquí hoy. Fui el mejor. El camino para ser un gran maestro es muy arduo. ¿Qué? ¿Alguien se acaba de echar? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ese es el crafteador de armas, ¿no? ¿Qué? ¿Se va a pegar un corchazo? ¿Qué va a hacer? Que fumen, por favor. Empiezo una actuación en directo en el sueño de Duff. Cuando el botón... Cuando el botón... Ahí llega el cursor, pulsa el botón derecho-izquierdo. Usa para mover la mano arriba y abajo para tocar la nota. Cuando aparezca una nota naranja, agita hacia la izquierda y la derecha para conseguir una gran ovación. No, no, no. ¿Qué es esto? Por favor. ¿Qué es este? ¡Fumes, señores! Ay, no sé qué tengo que hacer, no entiendo nada. Es un guitar giro esto, por Dios. Lo que no entiendo son los de arriba, eh. Las notas high de arriba. Ahora entendí, eran las dos al mismo tiempo. Listo, ya entendí. Ahora sí, si lo hago de vuelta, ya entendí. Ahora sí, si lo hago de vuelta, ya entendí. Me dieron el clear, eh Me dieron el clear No llegué a 10.000 puntos ¿Qué es esto Fume? Por favor Es espectacular este juego Yo no lo puedo creer ¿Has jugado lo suficiente, no? Reintentar ¿Cómo me vas a poner esta mecánica Y me voy a ir? Y me voy a ir ¿Cómo? ¿Qué carajo? Es espectacular este juego No, yo no puedo creer El fume que tiene Claro que lo voy a intentar de vuelta Y a tratar de llegar a los 10.000 puntos Está clarísimo, ¿no? Es mejor, te digo Ya este mini juego Solo es mejor que los juegos Que se dedican a esto Que muchos juegos se dedican a esto Eso no lo puedo creer Es un fume Vamos a ver ¡Vamos a ver! 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 11.000, ahí está Les dijeron Este es el presupuesto Hagan un juego de pesca Y después hagan lo que quieran Alrededor de ese juego Literalmente Es espectacular Si, si, si Juegué lo suficiente 11.000 puntos clave Mirá Yo no puedo creer Le dio un ataque al corazón Me muero Le dio un ataque al corazón Durmiendo y se murió Ya está disponible El nuevo juego para móviles Corre Leesh Puedes jugar al juego Desde la aplicación Game Factory De tu teléfono Que fumo Es espectacular esto Yo no puedo creerlo Sería espectacular Que ese juego Este disponible realmente En un teléfono En la vida real Capítulo 4 Otro almacén abandonado La visita VIP es hoy Termina de conseguir Los ingredientes Por cierto Tan Sim me ha pedido Que le lleve La llave al plazadizo glacial Tengo que volver A la casa del anciano En la aldea del pueblo del mar Es cierto Hacia el almacén profundo Udo me llama Y dice Espera ¿Puedo hablar contigo un momento? O eres el periodista de antes ¿Puedo ayudarte en algo? Gracias por ofrecerte Mi jefe me ha encargado Un nuevo proyecto Seguro que me ascienden Bueno, como sea Dime ¿Has encontrado algún pez Desconocido en la gran fosa azul? Aquí se pueden encontrar peces De muchos lugares Diferentes ¿A qué te refieres Con desconocido? Hablo de un pez peculiar Uno que no se haya descubierto aún Nuestra revista cuenta Con un arma secreta El radar de peces Y el radar nos indica Que la fosa azul Está a rebosar De especies desconocidas Durante los próximos meses En Pesca Semana Le hemos planeado Una serie de números especiales Para presentar Esos valiosos peces Sin descubrir Lo llamamos Lo hemos llamado El proyecto Haste con todos Haste con todos Si atrapas Algunos espécimen Los fines de semana Podríamos investigarlo Entre semana Y mostrarle Los números especiales De pesca semanal Que publiquemos cada lunes Si los lunes ¿Atraparlos? Yo Bueno Eres el único buzo De por aquí ¿No? ¿Y eso qué tendría que ver? No importa Como los números Tienen que estar listos Para el lunes Tendrás que atrapar Los espécimes El domingo al atardecer Como muy tarde ¿Pero eso No es mañana? Esto es demasiado repentino Pues pongámonos manos A la obra El pez Que nuestro radar Ha captado esta semana Es El pez loro cototo Un pez loro cornudo Nunca he visto Nada parecido Se encuentra cerca Del barco naufragado O eso es lo que indica el radar O y Toma Es un rastreador de peces Si el fishmon Que necesitas atrapar Se encuentra cerca Vibrará y hará ruido O Sorprendido Adivina qué más puede hacer Este dispositivo Te permite ver Toda la información Sobre un pez Hasta debajo del agua Podrás ver cuál es el pez De mejor grado Que has atrapado Cuántos peces hay en el restaurante Y el criadero de peces Y mucho más ¿De verdad? ¿Pero cómo es posible? Si ni siquiera lo he vinculado A mi dispositivo O no tienes ni idea Sobre estas cosas ¿Verdad? En cualquier caso Que tengas buena suerte Recuerda tienes hasta el domingo O mañana el atardecer Para ser más exactos Trabajar por una revista Así de repente Ahora que lo pienso Creo que alguna vez He pasado frente al barco Naufragados Estaba ahí abajo Muy bien A veces aparecerán Criaturas extrañas En la gran fosa azul Recibe el nombre de fishmon Y no son nada fáciles de capturar Los fishmon como los pokemon ¿No? Y no son nada fáciles de capturar Consigue información Del periodista Udo Que viene los sábados Rastreador de peces Contenido nuevo De ahora en adelante Podrás usar el rastreador de peces Bajo el agua Mediante ¿Qué tecla es esa? Utiliza este ¿Qué tecla es eso? No tengo ni idea Utiliza este dispositivo Para contar con el número De ingredientes del creadero Bla 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 Cojo este arroz Ya ha crecido En esta región Hay una energía extraña Pásate por la granja Muy bien Ahí tenemos el arroz Y ya tenemos todos los ingredientes Para el fulano de la noche Este arroz ya ha crecido Probemos a recolectarlo Saquemos las malas hierbas Primero Y ahí conseguimos el arroz Arrocito uno Tengo el pedazo La Recolección completada Ya le has cogido el truquillo A eso de recolectar ¿Verdad? Sí Pero puedes plantar más arroz Justo después de recolectarlo Bueno ya sabes La tierra necesita algo de tiempo Para recuperar Solo tendrás que esperar Mediodía Antes de poder volver A plantar más arroz En cualquier caso Un arroz De esta calidad Deberá cumplir Las exigencias de ese director Debería llevarle esto a ancho Gracias Otto Pásate por aquí De vez en cuando Para cuidar de la tierra Sería una pena Que los insectos Deborasen los cultivos Muy bien Voy a ir a lo de Bancho También Porque Quiero que me haga Me craftee el medicamento Para el otro fulano Lo de Conseguir el pescado De ese Pokémon No sé si lo voy a hacer Veré Tengo que hablar con Bancho Un papilla de coral No es la primera vez Si hay otra persona En el pueblo Enferma Este es el ingrediente De acuerdo Pásamelo Leemos los ingredientes Y Bancho hace su magia El brebaje No solamente cocina Sino que hace brebajes mágicos Aquí tienes los corales No creo que sepan muy bien Gracias Bancho Genial Ya puede llevárselo A los pueblos del mar Que estén en el taller Fin Igual ya tengo Los ingredientes Para el de la noche Ese no hay problema Hay un evento De peces raros En 3 días también Comprar los requisitos De aumento de coso Ojo Ojo que eso ya lo tenemos En el Custa ¿No? Subida de rango Ah Me falta el sabor perfecto Y una receta más investigada Pusca Listo Me falta solamente Los sabores perfectos Listo No hay problema Con los sabores perfectos Ya estamos Ponemos los likes Tenemos las recetas Lo único que me falta Es el sabor perfecto Subida de ranking Para ser platino Y ya estar en diamante Cumplir el de platino Y ser diamante O ser platino Y pasar a las condiciones De diamante Necesitamos un sabor perfecto Necesitamos algunos sabores perfectos Y eso no va a haber Mucho problema Nos vamos a ir al barco Nos vamos a ir al barco Tenemos que ir A lo del pueblo del mar En el pueblo del mar Tengo que ir A que me lleven A buscar lo de la llave Una vez que me lleven A buscar lo de la llave Necesito No sé si voy a hacer Lo de la programación De la pesca Eso no sé si lo voy a hacer Lo del pez loro cornudo Porque es súper especial Y optativa Ya tengo lo de Michael Bang Esa secundaria la vamos a hacer Y la vamos a hacer hoy a la noche Lo de la cría de la ballena Es secundaria Tendría que saltar acá Y buscarla No sé bien dónde buscarla Por ahí lo puedo buscar Junto con lo del pez loro cornudo Al atardecer Porque a la mañana Ahora a la mañana Lo que voy a hacer es Voy a ir a lo de Tenzin Y voy a ir por la misión principal Así vamos ahí A conseguir la llave Para acceder a la zona glacial Dentro del capítulo Cuatro en el que estamos transitando Y ver Porque me parece que ya Ahora sí empezamos a encaminar Un poco al final Me parece que más de la mitad Del juego seguro que lo tenemos Y estamos encaminándose al final Y cumplimos un montón De misiones secundarias también Y sacamos la foto A la mantarraya y todo Nada más y caballeros Hasta acá Llegamos por hoy Nos vemos la próxima Adiós